¿Quiénes tienen reparos a esta iniciativa? ¿Consideran que ciertos sectores de la ciudad quedarían en desventaja para la atención de algunas necesidades básicas de cada localidad? A todo el mundo no se puede tener contento, Gigi. Por eso es que varios ediles prometen estudiar a fondo esta propuesta y evitar así un desequilibrio para muchos barrios frente a la búsqueda de soluciones para sus problemas. Recuerden que Cali Distrito lo que genera es recursos conforme fiscalmente los recursos que se recaudan en cada localidad. Y entonces van a haber localidades fortalecidas como localidades que no van a tener los recursos suficientes para sacar adelante.